Hola chicas, ¿qué tal? Soy Susana, otro día más aquí Bueno, el vídeo anterior se me cortó y me faltó enseñaros las compras que hice os lo voy a decir, en Kiko luego a ver si tengo un ratito y os grabo lo que compré ayer se me cortó el vídeo porque se me gastó la batería del móvil y no pude y era muy tarde ya Bueno, hoy os traigo, como visteis ayer, grabé en un nuevo entorno y os traigo un room tour por mi habitación, que es donde grabé porque por la noche creo que es donde hay mejor luz ¿Vale? Bueno, pues esta es la puerta donde entramos Entramos Una visión panorámica, es muy pequeñita Bueno, pues empezamos por aquí Aquí como mesilla tengo un mueble de Ikea ¿Vale? Con dos cestistas rosas ¿Vale? A ver, si veo la jarrita para beber agua, que es de primar Bueno, mi móvil, mis gafas, un paquete de clines Y bueno, la cama Lo tengo muy minimalista Muy sencillo, yo creo La pared superior, nada más que tengo Decorado, pues con tres cajitas ¿Vale? Hay el lo de primar La jarrita también es de primar Esto es de los chinorris Esto es de Ikea Dos cajitas aquí de los chinos Que son muy bonitas Una hace París y otra es Londres Soy muy bonita, no tengo nada adentro ¿Vale? Y la otra Bueno, pues tengo una rosa No sé qué tal se verá Estoy grabando con el iPad Una rosa y una velita de Lidl Creo que es De Lidl, ¿Vale? La cama Los cojines son de Ikea El cojín rosa Este pequeño es de El corte inglés Y esto también Conoceréis, es de El corazoncito de primar ¿Vale? Luego tengo aquí un pie rosa Fusia Bueno, ahí es el armario Que es de espejo ¿Vale? Nos venimos para acá Nos venimos para acá Y bueno Esta es el otro lado De la mesilla Como veis aquí Si tengo una mesilla No me gusta tener las dos cosas iguales Entonces, pues bueno Pues aquí compré Una mesilla ¿Vale? Me voy a acercar A ver si puedo Sí Vale, pues nada Las típicas Jarroncitos de Ikea Con unas flores también de Ikea Una velita En forma de corazón De prima Un joyero Y ahí es donde voy depositando Pues las cosas que me voy poniendo Joder, que no sé ¿Dónde está el El agujero este? Ah, aquí ¿Vale? Aquí Es un platito Donde voy poniendo Las cosas de Que voy usando de bisutería ¿Vale? Y aquí Tengo los relojes Bueno, y dinero de mi hijo Condido Los relojes Al final lo voy a usar Para maquillaje Porque es que ya no sé Dónde ponerlo Voy empezando teniendo Bastos coloretes Y eso Y bueno Pues no sé dónde ponerlo Yo creo que lo voy a usar O si no compraré otro Va Aquí Otro joyerito ¿Vale? Otro joyerito de Este De los chinos Las cajitas Son muy monas También son de los chinos Las estas son de Primad Esta son de La blanca es de Ikea Esta es la ventana ¿Vale? Que tengo un store La bolsa de Kiko Que dónde están las cosas Que quiere grabar Que compré ayer Y como el vídeo se me cortó No pude ¿Vale? Bueno Y esta es Pues el reconocido Que queda aquí ¿Vale? Que es igual que el mueble Que tengo en el otro lado Haciendo mesilla Pero de cuatro En vez de dos ¿Vale? Pues bueno Las Eh Ahí tengo revistas De Que voy comprando Pues Que la verdad Que lo compro para Ahí Ahí ¿Vale? Lo compro para O los regalos Pues todas las revistas Estas De Marie Claire Y todas estas ¿Vale? Un frasco de colonia De la farmacia De estas que son imitación Esta me parece que imita Anarciso No la uso casi La tengo más de adorno Bueno Aquí te es Una cajonera Pequeñitas Que compré en Ikea Que tengo Medias Y calcetines Es para de invierno Y eso Bueno ¿Vale? Por aquí Esta es la vela Esta que Que es triple Que es muy bonita Mira A ver si puedo Poner una mano No puedo Bueno Es de estas Que tengo No tengo práctica Chicas Eh Es la vela Esta triple De tres mechas De primar Otro botellito de Ikea Con unos flores Una velita Y aquí Tres cajas muy monas ¿Vale? Son de los chinos Los tres Y Pues El farolillo De Mira se me ha olvidado Entenderle El farolillo De Ikea ¿Vale? Aquí tengo Medicinas Aquí tengo Aquí tengo Aquí No sé que tengo aquí No me acuerdo Y aquí tengo pañuelos Pañuelos de invierno Del cuello ¿Vale? Vale Pues esta es una panorámica Desde este lado ¿Vale? Bueno Esa es la habitación De mi hijo Mi perro El bolso Tengo una tele enorme ¿Vale? Y esto Que está aquí Justo donde ¿Vale? Es la puerta Del cuarto de baño Que yo le he puesto A esta chica tan mona ¿Vale? En la puerta Que es de Ikea Está comprado En Ikea ¿Vale? Bueno Pues A grandes rasgos Esta es Mi habitación Como veis No es muy grande Pero bueno Esta decorada A mi gusto Y me parece muy chula Y muy Romanticona Muy Bueno Aquí al lado De la televisión Tengo Este cuadro Que lo tenéis Muchas ¿Vale? La de Apple Like a Flamingo Con unas Lucecitas De De Ikea Bueno Chicas Pues Nada más Espero que Os haya gustado Vais conociendo De mi Y bueno Pues veis El entorno Donde grabo Y todo eso Si grabo por la noche Pues tengo que grabar aquí Creo que hay buena luz Aunque yo no la domino Pero bueno Si es de día Puedo grabar A la habitación De mi hijo Que hay luz natural Mejor Venga Un beso Dios Suscribiros Chao